No es suficientemente evidente ¿Cómo estás? Me viene y me va Me voy a quedar Para encontrar las piernas De odiar con amor Me voy a contar noches enteras Pero no necesitarte más No dejes que nadie es solo yo Traga el corazón pedazos Que el tiempo decida por los dos Espero no equivocarnos Es egoísmo que contigo Prefiero estar aunque me duela Hay palabras que cortan, que importan Soy así cuando me haces reír Me pides perdón Sin mí no puedes vivir Entre más lejos mejor Me mandas flores Por tus errores Y es que no hay como tú Suena tonto hace daño Tal vez solo son tus Recuerdos los que extraño Pero si te vas No dejes que nadie es solo yo Te haga el corazón pedazos Que el tiempo decida por los dos Espero no equivocarnos Es egoísmo que contigo Prefiero estar aunque me duela Hay palabras que cortan, que importan Soy así cuando se trata de ti Aplausos 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 Aplausos